¿Qué es la teoría del apego? John Bowley, John Bowley es este psicoterapeuta inglés, desarrolla su teoría del apego que también es conocida como la teoría del vínculo, aunque hace una diferenciación entre vínculo y apego muy sutil, pero se las voy a explicar porque voy a estar utilizando estas dos palabras muy frecuentemente durante la semana. Cuando yo tengo una relación con usted, usted y yo tenemos una relación, es decir, hemos establecido un vínculo. Pero la relación que yo tengo con usted y la relación que yo tengo con Claudia y la relación que yo tengo con Toño, lo voy a poner, por ejemplo, con Toño y con Claudia. Es con los dos tengo una relación, con usted yo tengo una relación, pero el tipo de relación, es decir, el pegamento que nos une, eso es lo que se le llama apego. Es un apego, puede ser un apego consistente, seguro, puede ser un apego inconsistente, puede ser un apego deprimido, puede ser un apego, sí, hay diferentes tipos de apego. Dentro de la tarea del vínculo, John Bowley, fue muy exitosa su teoría y le voy a decir por qué. Porque dijo que no era únicamente lo que le sucedía a las personas dentro de sí, sino también, perdón, fuera de sí, sino también dentro de sí, ¿no? Y entre la gente, por ejemplo, una cosa es lo que me pasa a mí como Alicia Soltero y yo soy una persona X cuando estoy yo sola conmigo, pero me convierto en cuando estoy, por ejemplo, en un escenario o cuando estoy platicando con alguna de ustedes o cuando estoy con un paciente o cuando estoy con mi hijo o cuando estoy con mis perros. Y esto no nada más le pasa a Alicia Soltero, también le pasa a usted, mi reina. Yo le aseguro que usted no es la misma María que se relaciona con sus amigas, por ejemplo, y usted puede tener 10 amigas, pero va a haber algunas con las que se relacione un poquito más estrechamente. Es decir, ese vínculo es mucho más estrecho y hay otro tipo de apego con ellos que con los otro tipo de amistades o con su esposo o con sus hijos y dentro de con sus hijos también va a ser diferente el tipo de vínculo o de apego que se viva con ellos, ¿cierto? Bueno, nos pasa a todos, ¿eh? No crea que nada más le pasa a usted. John Bowley, que es el autor de esta teoría, tuvo muchísima fama con respecto a su teoría del apego en un estudio que hizo con 44 ladrones. Tal estudio, al parecer, apoya la tesis de que la ausencia materna en la primera infancia, fíjese ahí la importancia de la madre, de que la ausencia materna en la primera infancia puede producir problemas bastante severos en la adaptación emocional y social en los años posteriores. De hecho, fíjese que después de la Segunda Guerra Mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo comisionó a él para realizar una investigación sobre la salud psicológica de los niños que habían quedado sin hogar. Y en este estudio, combinó su conocimiento sobre la necesidad de vinculación en infancia con algunos aspectos llamativos de la psicología de los niños que no habían tenido ningún vínculo seguro durante sus primeros años de vida, ¿no? Con una persona, un vínculo seguro yo le llamo, bueno, lo ideal es que sea la madre, pero vamos a suponer que en la Segunda Guerra Mundial su madre murió, y que no hubiera habido una persona con él como un cuidador primario en donde él sintiera la confianza de que si tenía hambre, ese de allá o esa de allá le iba a dar de comer. Entonces, él hizo un estudio con todos ellos. Y la apreciación de Bowley se resume en puntos muy interesantes. Los patrones de vinculación, es decir, nosotros aprendemos a vincularnos con la vida a través de esta primera relación que está, que nosotros establecemos con la madre, desde nuestro proceso de gestación hasta el nacimiento y más adelante. El vínculo emocional del niño hacia la madre es necesario para su supervivencia. Esto es de lo más necesario. De hecho, se dieron cuenta que, pero fíjese, no únicamente que tuvieran mamá estos niños, porque la mamá podía estar ahí, pero la forma en como ella estaba con esos niños es la diferente. La forma como ella está presente con nosotros, porque se dieron cuenta que muchos niños recién nacidos tenían alimento, suficiente comida y suficiente cuidado personal, pero no tenían este contacto amoroso y estos niños morían cuando no había este contacto amoroso con una persona primordial. Y eso sucede a pesar de que les dieran de comer todos los días. El apego es el principio universal de la naturaleza. Esto es algo que a mí, de verdad, yo no tengo una manera y le podría traer todas las teorías y las estadísticas para comprobarlo, pero creo que es mucho más cuando nosotros lo podemos ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, y usted va, si le gustan las plantitas, se va a dar cuenta, porque las plantas y los animales también establecen este tipo de vínculo. Qué curioso, ¿verdad? Fíjese cómo, por ejemplo, yo ahora que salí de vacaciones, dejé mis plantitas encargadas. Quiero decirle que mis orquídeas todas estaban floreciendo. Una no. Bueno, llegué, las encontré tan tristes y yo no digo, es que no me las cuidaron bien. Por supuesto, se las dejé a una persona que también tiene orquídeas y que las cuida maravillosamente. Bueno, mis plantas estaban, hasta la más cuerona estaba amarilla. Hasta la más cuerona, ¿eh? Es una cosa impresionante. Cuando fui y la recogí, y claro, yo hago todo el ritual para mis plantitas. No me lo va a creer, la recogí el martes, miércoles. Bueno, ayer, cuando yo la recogí, yo dije, bueno, pero ¿qué les pasó? ¿No? Mi antulio, no, bueno. Dije, ¿qué les pasó? Yo no puedo pensar que me las cuidaron mal. Claro que no. Pero las plantas, hasta las de afuera que se regaban y todo, extrañan. Y se marchitan y no se ponen tan lindas como cuando está su cuidador primordial. En este caso, el cuidador primordial soy yo. Digo, ¿no daba lo mismo que la regara cualquier persona? No, no da lo mismo. Y esto usted lo puede ver si deja sus mascotitas o bien en una guardería para mascotas, porque hay guarderías para mascotas, o si las deja en su casa, independientemente. Claro que los animalitos también se ponen tristes, porque fíjese que, ¿por qué? Porque las plantas, igual que los perros, crecen junto con otros. Si se fija, los perritos, por ejemplo, siempre van a tener su manada de perritos, su grupo de perritos, ¿no? Este, y nos considera a nosotros como el líder de la manada. Entonces, se establece un vínculo muy estrecho con la mascota, con el perrito. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los rebaños, ¿no? Con las ovejas, con las vacas. Y con las plantas también sucede exactamente lo mismo. Si se va el cuidador primordial, le guste o no, sus plantas lo van a resentir. Bueno, este es el efecto del vínculo, es decir, ¿qué sucede con esta relación entre el cuidador, que en este caso estamos hablando de la mamá, este, y el niño? Si este vínculo no es estrecho, si este vínculo no se da, entonces el niño tiene pocas posibilidades de estar sano mentalmente. ¿Cómo es que se puede dar el vínculo? Ahí le van cinco opciones. Por contacto inmediato, por ejemplo, contacto de la piel, contacto del cuerpo, el tocar a nuestros hijos, me extiendo a los animalitos. No es lo mismo un perrito que esté en la azotea que el que es parte de la familia y que se sube al sillón con usted y que quizás duerma con usted y que usted lo acaricia y que juegue con él, ¿no? Entonces, es por contacto. Por la percepción sensorial, por ejemplo, por el olfato, por el gusto, por la vista, por el oído, su voz, el niño, por ejemplo, los primeros días de vida no ve, el niño no ve, pero el olfato, el niño puede oler a la mamá. Y nosotros tenemos un olor muy particular, independientemente de la loción que usted se ponga, este humor que nosotros le llamamos, nuestro sudor muy particular, el humor, nuestros hijos lo perciben y saben, y claro que nuestro olor personal va a variar si usted está angustiada o está contenta o está tranquila. Las personas deprimidas tienen cierto olor como agrito, como agrio, ¿no? Se puede oler a las personas. Entonces, también a través del olor de estos asuntos sensoriales se puede dar establecer este vínculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!